Nosotros podemos dejar un resultado positivo de eso, es que realmente con mucho trabajo, con mucha disciplina y con mucha responsabilidad se pueden lograr objetivos trazados. Pero nosotros rescatamos algo muy importante, muy valioso, principalmente del cuerpo técnico que hemos trabajado en equipo. Acá hubo muchísima humildad en todos los sentidos, en todo momento. Hubo momentos en que cada uno exponía su idea y cada uno trataba de sacar lo mejor del otro compañero y así sucesivamente yo creo que con mucha humildad hemos logrado estos tres títulos que para nosotros en un momento determinado como que se alejaba. Pero ahora realmente entendemos que con mucho trabajo, con mucha dedicación y por sobre todo las cosas, estar unidos, se facilitan las cosas y gracias a Dios celebramos los tres campeonatos. Lo que se puede mejorar es trabajar mucho en la ansiedad, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hablamos, la ansiedad de los chicos. Es muy importante porque ya jugar en Cerro Porteño es una carga muy pesada para los chicos y deberíamos de mejorar en ese sentido y vamos a trabajar muchísimo el próximo año en ese punto. Muchísimas gracias. Yo creo que la base del éxito, yo creo que parte primeramente de los jugadores, fue el cuerpo técnico que se conformó, espectacular. Es el primer día que yo pisé, hace seis meses que pisé Cerro Porteño y conseguimos primeramente unificar el grupo de trabajadores. Luego se fueron unificando el grupo de jugadores. Nosotros siempre quisimos enseñarles a ellos que la base más importante en el fútbol es que se juegue en equipo. Y ellos aprendieron de nosotros porque nosotros como cuerpos técnicos desde el primer día empezamos trabajando en equipo. Entonces yo creo que ese fue un factor fundamental a que ellos aprendieron a trabajar en equipo. Entonces es importante lo que están haciendo. Yo creo que estamos haciendo el trabajo con pasión. Hicimos nuestro trabajo, los jugadores hacen con pasión. Yo creo que es muy importante lo que están consiguiendo estos chicos porque ellos son los futuros del club y tienen que acostumbrarse a Cerro. En Cerro hay que acostumbrarse a ser ganadores porque es uno de los equipos más grandes del país. Entonces acostumbrarse a esto desde chicos va a ser muy importante para su carrera porque en Cerro nosotros siempre dijimos que hoy ganás, hoy salís campeón, mañana ya tenés que poner uniforme y trabajar nuevamente. Yo creo que eso vamos a tratar de enseñarles a estos chicos a que puedan ser buenos profesionales para la institución porque ese es el objetivo de ellos. Hoy están consiguiendo un campeonato, pero ellos mañana tienen que pensar que ellos tienen que estar en formación para llegar a firmar en su cédula que figuren futbolistas posicionistas. Entonces a eso están trabajando, ya que sean buenos profesionales para la institución. Siguiendo un poco el fondo de la idea del profe, lo que está manifestando, creo que también la motivación ha sido un factor importante en lograr estos tres objetivos. Y más que nada creo que la base de esta situación fue la humildad y la unidad de todos. Al unir todas las fuerzas creo que nos hicimos, valga la redundancia, más fuerte. Y se debió todo eso a la humildad de cada uno de los profesionales que trabajan con nosotros. Creo que quienes están y quienes dejaron de estar también han dejado algo. Y por sobre todo creo que tenemos que seguir inspirando y motivando y potenciando las capacidades de nuestros jugadores. Eso más que nada. Yo quiero cerrar esta charla con la gente, agradeciendo al nombre del presidente y en su comisión directiva que realmente han trabajado fenomenalmente con nosotros. Realmente ya he trabajado con muchos dirigentes, pero he conocido a un dirigente que realmente en un corto tiempo se va a convertir en un hombre muy fuerte encerroporteño porque realmente tiene mucha condición, mucha capacidad. Es un muchacho joven todavía que tiene mucho por mejorar. Por mejorar y hemos aprendido también muchísimo de él en el sentido de ser un tipo ganador. Y muchísimas gracias para su comisión directiva y a todos los cuerpos técnicos, a toda la gente que trabaja en el club y por todas las cosas de los jugadores y a los familiares de los jugadores. Muchísimas gracias. Así es.